Licenciada, ¿cómo afecta el COVID-19 en la embarazada? No habría traspaso de virus intraútero, los estudios realizados en el líquido amniótico, en la placenta, en el recién nacido y en la leche materna dieron negativos para coronavirus. Así que esto le tiene que dar tranquilidad. También hay estudios que dicen que no está relacionado con abortos, ni tampoco con enfermedades congénitas, pero sí hay estudios que dicen que estas pacientes, sumado a alguna u otra patología, tienen más riesgo de tener amenaza de parto prematuro, restricción de crecimiento intrauterino, o sea que el bebé no crezca adecuadamente y bueno, sufrimiento fetal en el trabajo de parto. ¿Cuáles son los cuidados médicos en el embarazo, parto y puerperio? Es importantísimo que la paciente tome los recaudos necesarios, que ya lo escucharon en todos lados, como son lavarse las manos, ventilar, limpiar, tomar distancia de una persona a otra y salir solo si es necesario. En cuanto al nacimiento, toda paciente embarazada con coronavirus y embarazo normal y de bajo riesgo debe recibir una atención de calidad y el personal de salud debe tomar todas las medidas necesarias para que esa paciente tenga un embarazo, parto y nacimiento como corresponden y con todas las medidas de prevención y protección. La vía de parto, no hay un estudio que diga tiene que ser sí o sí cesárea, tiene que ser sí o sí parto natural. El tema de finalización del embarazo va a depender de la condición clínica de la paciente, obviamente si está comprometida en la parte respiratoria, con sus pulmones, la paciente debe ser sedada y dará luz en un parto por cesárea. Y en cuanto a la lactancia materna, tampoco está contraindicada si hay medidas de prevención, como por ejemplo la utilización de barbijo, lavarse las manos, cambiarse la ropa. También pueden hacer una extracción de la leche y que otro operador le dé leche materna al bebé. Por último Luz, ¿cuándo consultar a la guardia de obstetricia? La paciente debe consultar a la guardia, esta es una nueva definición de caso sospechoso en pacientes que podríamos llegar a pensar que tiene coronavirus. El paciente que presente fiebre, más dificultad respiratoria, tos, dolor de garganta, debe asistir a un centro hospitalario. Nosotros recomendamos que llamen al 107 previamente y que cuando nos acerquemos al lugar de salud, también utilicemos barbijo. De esa manera se activa todo un sistema para evitar la transmisión y para aislar a ese paciente y para usar todo el equipo de protección que se debe utilizar. Gracias. 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 Gracias.